La Ventana Con Marta Delvado Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias y hoy estamos tomando café con Matías Valles y con Ana Iris Simón. Seguro que muchos oyentes saben a lo que me refiero si les digo que en los últimos meses, durante la temporada de radio, hemos escuchado cada vez más anuncios, cuñas radiofónicas, sobre clínicas de fertilidad, dirigidas además a diferente público objetivo, a parejas que no pueden tener hijos, a parejas del mismo sexo, a mujeres que deciden ser madres solas, anuncios para la congelación de óvulos. La razón obviamente es que cada vez hay más demanda. Nos hemos preguntado qué pasa con esos embriones que nadie reclama, ya sea porque el tratamiento haya salido bien a la primera y los otros no sean necesarios porque se cambia de opinión y ya no quieren tener hijos. Esos embriones abandonados, ¿qué se hace con ellos? Saludamos al presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, Juan José Espinoz. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Según los cálculos que hacen de los 668.000 embriones que se conservan en clínicas de fertilidad, el 12% están abandonados. Aproximadamente. Es el cálculo en base a una encuesta que se realizó en los diferentes centros de reproducción asistida de España y en la que contestaron un número limitado de centros pero que equivalen aproximadamente a casi el 60% de los embriones que a día de hoy están congelados en nuestro país. ¿Pero a qué se debe? Bueno, básicamente tú lo has comentado hace un momento, ¿no? Cada día pues la eficiencia de los métodos es más alta, cada día que pasa pues evidentemente hemos reducido el número de embriones que colocamos dentro del útero y prácticamente en un porcentaje alto de casos solo se coloca un embrión y a partir de aquí pues hay hechos sociales, ¿no? Las parejas cada vez tienen menos hijos, ¿no? Hoy en día estamos en prácticamente uno y además pues, bueno, el porcentaje de separaciones es relativamente alto, ¿no? Estamos hablando del, bueno, que encuentra el 60% o de las parejas que se separan. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, quedan estos embriones, pues la gente, la tendencia, cuando hay algo que dijéramos no nos gusta o nos, no diría nos molesta, pero que no nos interesa para nuestra vida, pues la tendencia es a olvidarnos de que eso existe. Sí, no, no, solamente, ¿de quién son propiedad estos embriones? ¿De las clínicas, de las personas que lo han depositado? Si no propiedad, porque no sé si son términos correctos dadas las implicaciones morales, ¿de quién son responsabilidad estos embriones? Bueno, estos embriones inicialmente son responsabilidad evidentemente de la pareja o la mujer para la cual se generaron. Teóricamente, la ley actual lo que dice es que han de renovar el consentimiento de lo que quieren hacer con estos embriones cada dos años. Se consideran estos embriones abandonados cuando, tras dos consentimientos consecutivos que se han realizado, pues no ha existido ninguna comunicación con la pareja y, por tanto, es imposible encontrar, vuelvo a decir, a la mujer o la pareja para la cual estos embriones se generaron. En este caso, teóricamente, la propiedad, como has dicho, pasa al centro. Teóricamente, los centros deberían tomar la propiedad de estos embriones. El problema que tenemos en los centros es que tampoco podemos hacer nada con ellos. Y entonces, pues se quedan ahí. Claro, es que le iba a preguntar ¿qué opciones tienen estos centros de fertilidad? ¿No los pueden tirar? ¿Los pueden donar a la ciencia? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, las opciones que tiene una pareja cuando se generan embriones son básicamente cuatro. Esto lo especifica la ley del año 2006. La primera es, evidentemente, utilizarlo de forma propia para uso reproductivo. La segunda, donarlos a investigación. La tercera es donarlos a otras parejas. Y la última es, evidentemente, desecharlos para su uso reproductivo. El problema que tenemos es que, claro, cuando nosotros no encontramos una pareja, pues evidentemente, no podemos decidir por cuestiones éticas el donarlos, como tú propio, a la investigación. Y, éticamente, también, probablemente, sea reprobable el donarlos a otras parejas. En cuanto a desecharlos, de su uso reproductivo, pues es que la verdad es que nadie se atreve. Porque en un momento dado, aquella pareja vuelve a aparecer otra vez diciendo que dónde están sus embriones. E imaginaros qué pasaría si nosotros hemos dicho que los hemos descongelado sin uso reproductivo. Por lo tanto, hoy en día estamos como en una especie de limbo en el cual, pues bueno, ahí están los embriones y no se les da una salida clara. Hace casi 40 años que se produjo el primer nacimiento de un bebé por embriones congelados, me parece que fue en Australia. Y usted ha explicado muy bien lo que es la caducidad en el depósito, es decir, esta renovación cada dos años. Pero quería saber si hay una caducidad en la utilización. Es decir, ¿es igual de probable, igual de, digamos, de favorable un embarazo con un embrión que lleva 5 años congelado o 10 años congelado o un año congelado? ¿Hay alguna relación entre esto? Bueno, teóricamente, al menos los datos de los que disponemos hasta ahora no existen, como sería para otros productos, una fecha de caducidad en cuanto a los embriones. O sea, se ha demostrado que los embriones no existe una correlación entre el número de años que lleven criopreservados y la eficacia que puedas obtener de la transferencia de esos embriones al útero en cuanto a tasas de gestación y recién nacido o vivo. Otra cosa es lo que hace referencia a la posibilidad de hacer técnicas de reproducción asistida en cuanto a la edad de los progenitores. En este sentido, existe un acuerdo tácito porque la ley tampoco lo marca. La ley lo que dice es que, teóricamente, tenemos que dejar de realizar técnicas de reproducción asistidas cuando la mujer ya no cumpla los criterios para ser madre. Y esto, evidentemente, es una definición que es muy poco definida. Y entonces, hoy en día, en la mayoría de centros, se sitúa la edad media de la menopausa, 50-51 años, la edad límite para realizar técnicas de reproducción asistida. Eso tiene la base también en el hecho de no primuno de no aumentar la mortalidad materno-fetal, que evidentemente es algo que se incrementa con la edad. Juan José, vuelvo al tema de los embriones abandonados. Si dices que las clínicas están en este limbo, entiendo que no hay una legislación que diga explícitamente lo que se puede, cuáles son los límites, lo que se puede, lo que no se puede hacer. Yo no sé si en otros países si la hay o, bueno, todavía estas dudas éticas hacen que vayamos retrasados en esto. Sí, en este aspecto el marco legal de cada país es diferente. De hecho, la legislación en cuanto a técnicas de reproducción asistida, si coges cinco o diez países de Europa es completamente diferente en unos y en otros y eso es lo que favorece el hecho de haber el famoso turismo reproductivo, porque hay cosas que se pueden hacer en un sitio y cosas que no se pueden hacer de otro y viceversa. Ahora, el problema con los embriones es que el embrión es un ente, por así decirlo, jurídicamente protegido y esto lo dice el Tribunal Constitucional aquí en España y lo dicen prácticamente en todos los sitios del mundo y si vienes a mirar países como el nuestro en el que se hagan un gran número de ciclos de reproducción como puede ser Estados Unidos, creo que allí la cifra supera más del millón de los embriones que están criopreservados. Todo se ha de decir que es un tema que tiende a reducirse por las cuestiones que hemos dicho antes, porque evidentemente nosotros ahora transferimos en un estadio más avanzado, lo que significa que ya hay embriones que no llegan a este estadio y por tanto que ya no serán congelados como tiempo antaño. Hoy en día se hace cada vez más diagnóstico genético preimplantacional, lo que significa que por otra parte también se despegan embriones que son cromosómicamente anómalos y que por tanto estamos ajustando muy mucho la tasa de embriones criopreservados, pero eso no significa que no deje de ser un problema que tenemos la tienda. Pero que la ley, solo una cosa, la ley no es muy buena para autorizar, pero suele ser muy buena para castigar, entonces le quería hacer la pregunta que le decía Marta al revés, ¿qué le pasaría a un laboratorio, a una clínica que destruyera, bueno, esto está indefinido, estamos en un estado de nadie, en un limbo, dicho además literalmente, pues destruimos los embriones que tienen ya pues 10 o 15 o 20 años? Hombre, puede incurrir evidentemente en cuestiones penales, penales importantes, porque claro, estamos hablando, como he dicho antes, de que un embrión sin ser una persona tiene un estatuto especial y por tanto es un bien protegido. Curiosamente, y aquí en España es específicamente, pues yo diría, anecdótico, está más protegido un embrión que no ha llegado a implantar que no un embarazo. Desde la última ley de la interrupción voluntaria del embarazo, se puede interrumpir el embarazo hasta la semana 14 sin que haya absolutamente ninguna limitación, pero en cambio nosotros no podemos entre comillas descongelar estos embriones sin finalidad reproductiva porque evidentemente incurriríamos en un problema legal. Claro, que yo sepa desde un punto de vista legal, de esta situación hasta ahora no, al menos, yo soy ginecólogo evidentemente y no me he enfrentado a ella ni la conozco, pero sí, sí, se podría incurrir en problemas tanto desde un punto de vista de sanciones como desde un punto de vista de penas más importantes de prisión y evidentemente pues el tener que amortizar o compensar económicamente de aquellas personas que teóricamente sientan el derecho de, bueno, de reclamar un bien. Juan José, hay dos cosas, yo creo que si cada vez recurrimos más a estas técnicas de reproducción asistida y existe este problema de los embriones abandonados, cada vez irá increchendo, ¿no?, se aumentará. ¿Cuáles son los principales dilemas éticos a los que os enfrentáis y que consideras que habría que discutir para lograr una legislación que solucione esta situación? Bueno, básicamente lo que se tendría que dar, dijéramos, o abrir la puerta es a la posibilidad de que en los casos en los cuales pues estos embriones ya no vayan a ser utilizados para su finalidad reproductiva, que es para lo que se crearon, pues que evidentemente existan o los centros de reproducción asistidas o las propias parejas tengan salidas que realmente sean salidas, yo diría, que sean activas, que no sean como ahora, que están previstas por la ley, pero que a la hora de la verdad pues no se pueden ejercer. Pongamos un ejemplo, donación de los embriones a otras parejas. Prácticamente un 5% de los embriones que están congelados se acaban donando a otras parejas, pero ¿qué pasa? Que evidentemente las condiciones de donación han de ser exactamente las mismas que la donación de cualquier otro órgano. ¿Qué significa? Que del 5 o 6% de embriones que se donan a otras parejas, en realidad solo se acaba donando un 1,5%, porque el resto de casos, pues o la mujer tiene más de 35 años o desde un punto de vista genético, pues no existen todos los estudios necesarios que se deberían realizar para poder donarse estas células, etcétera, etcétera. Este ejemplo es la investigación, ¿no? O sea, podemos donarlos a la investigación, muy bien, 17% de embriones donados a la investigación, pero resulta que suele existir un 1% que se utiliza en proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque existen un montón de trabas jurídicas para poder utilizar estos embriones, necesitas un montón de informes de comité, Comité Nacional de Reproducción Asistida, comités de bioética, comités de los organismos de donación españoles, total, que el pedir una autorización para poder investigar con embriones humanos, pues puede llevarte de seis meses como poco a dos años. Evidentemente, tal como avanza la ciencia, pues no hay absolutamente ningún investigador que se esté esperando dos años para poder empezar a realizar un proyecto con ese tipo de células. Bueno, pues aquí es donde está una de las claves, o sea, el que podamos realizar de forma real o acabar de forma real estas opciones, ¿no? Si se decide su descongelación sin fines reproductivos, que no sea bajo el, por así decirlo, el yugo de que una mujer en este caso tiene que presentar hasta dos informes por médicos independientes conforme no se puede ya quedar embarazada para que sus embriones sean descongelados. Así podríamos hablar de varias cosas, o sea, está claro que por una parte han de cambiar y están cambiando desde el punto de vista de nuestra profesión las actitudes en el sentido de que cada vez generamos menos embriones, intentaremos aún así cada vez generar menos, pero por otra parte tiene que cambiar el marco legal porque si no... Exactamente, ha quedado clarísimo que estamos en este limbo legal. Juan José Espino es presidente de la Sociedad Española de Fertilidad. Gracias por ayudarnos a entender este dilema. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros, encantado de haber pasado un rato aquí, encantado de que de aquí a poco vengan los sustitutos de los principales como habéis dicho que me ha gustado mucho si algún día me encuentro a Carlos Frantino y a los de los dos que sepas que la silla la tienes mal. Bueno, muchas gracias Juan José, un abrazo.